Telefórmula Yucatán Para concluir con la encuesta que realiza servicios peninsulares de mercadotecnia que dirige Félix López Novello, hoy el tema héroes y personajes del Bicentenario, cuáles son los que recuerda a la gente y sobre todo cuál es su nivel de rating o de penetración en la conciencia colectiva de la Ciudad de Mérida, que fue donde se realizó esta encuesta. Y también hemos invitado a Freddy Pochosa, él es investigador de la cultura maya, para ver qué hacía Yucatán hace 200 años, justamente en estos días. Nos acompaña Francisco Ríos, le decimos zapote y es de puro cariño por la dulzura. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenos días. O por el color. Y por el color. Y por el color. Félix López, estamos contigo en la conclusión de esta encuesta, héroes y personajes del Bicentenario. Buenos días y bienvenido. Buenos días, José Luis. Muchas gracias por tu invitación. En esta ocasión hemos hecho otro estudio de mercados que hemos titulado Héroes y Personajes del Bicentenario. Se levantaron 300 entrevistas cara a cara en los domicilios de los entrevistados en 30 colonias de la Ciudad de Mérida. El estudio tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 6% aproximadamente. El trabajo de campo se realizó el fin de semana del 10 al 12 de septiembre. El estudio está dividido en extractos representativos de la población, 50% hombres, 50% mujeres. Y en cuanto a niveles socioeconómicos, el 10% se realizó en clase alta, el 30% en clase media y el 60% en clase media baja y baja. Bien, el estudio está dividido en tres secciones básicamente. Primero vamos a hablar de los héroes y personajes de la independencia de México. Después vamos a hablar un poco sobre los héroes y personajes de Yucatán. Y luego vamos a hablar sobre qué le desean los mexicanos a México, los yucatecos a México, en el día de su cumpleaños. Que cumple 200 años como país libre. También un poquito sobre el maestro Armando Manzanero, que salió en las encuestas, que es el músico más popular y más admirado en Yucatán, sobre todos, inclusive sobre Guti Cárdenas en estos momentos. De todos los tiempos, entonces. De todos los tiempos. Eso también te lo arroja la encuesta. Así es. Bien. ¿Qué hacía Yucatán hace 200 años, Freddy Pot? Ahorita ya regresaremos para entrar en el detalle. Bueno, Yucatán hace 200 años estaba todavía en los tránsitos de la colonia, todavía por las condiciones de desarrollo económico, político y social de lo que es ahora el Estado de Yucatán, la provincia en ese tiempo. Habían condiciones muy especiales, incluso de concesiones para esta parte, que era la península, hay que decir que para entonces era toda la península, lo que es ahora el territorio de la península. Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, como un dato importante, se le proveía a Yucatán el subsidio, todavía era muy importante, 150 mil pesos de aquel tiempo era el subsidio que destinaba la corona para Yucatán. Aparte de eso, había una cantidad de concesiones para el manejo de sus litorales, para el paso de la mercancía, que aparentemente no tenía importancia, pero tenía una gran importancia del tipo económico. Entonces, aquí es donde se cobraban aranceles y algunas cosas que le permitían al gobierno colonial de ese tiempo, de Yucatán, para que tuviera recursos en virtud de que había una especie de aislamiento geográfico, pero sobre todo más de tipo político. Entonces, el desarrollo en esta región de lo que hoy es el país México, pues tenía sus particularidades, amén de otras cosas que tenían en concesión, aunque no dictadas por leyes, los que tenían el poder, que era el usufructo de la mano de obra, que le llamaban sistema de convenciones, que era la obligatoriedad de los entonces llamados indios, que somos nosotros, los mayas, para que prestaran sus servicios de manera gratuita a ciertos grupos de la élite social. Son cosas que no se explican, claro, en el marco de las celebraciones, de los juegos pirotécnicos y de los trajes suntuosos, de los desfiles, pues eso, en cierto modo, eso olvida, pero eran los sufrimientos que tenía la mayoría de la población, que eran, se reportan en aquel entonces como de 500, 600 mil habitantes a esta región. ¡Gracias!